El 19 de marzo El 19 de marzo presente lo tengo yo El Rosillo de la Sierra El San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El Rosillo de los pobres El alazán de los ricos Gritaban los de mamopa Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán porriquero Ah, sí va Ahí va, pero es que yo no lo sé ¡Ah! 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 Como a las once cuarenta Se arrancan del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero ¡Ah! 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 ¡Ah!